En las manos de la historia arcaica, se inscribe la figura colosal de Abraxas, divinidad ambivalente que trasciende la mera dualidad del bien y el mal. Erguido sobre la cúspide del cosmos, es el símbolo encarnado del eterno conflicto entre la luz y la oscuridad, entre la creación y la destrucción. Abraxas, de esencia enigmática, trasciende las limitaciones de los dioses convencionales. Con su mirada penetrante, enciende el fuego de la incertidumbre en el corazón de los mortales. Es el artífice de las tormentas y el arquitecto de las calmas. Posee el poder de la creación, pero también el don de la disolución. Su nombre resuena en los laberintos del tiempo, invocando terror y fascinación en igual medida. Los antiguos le rendían culto con temor reverencial, pues sabían que Abraxas era el guardián de los secretos primigenios, el portador de la verdad más profunda y aterradora. En su forma amalgamada, Abraxas encarna la dualidad cósmica, ondeando el estandarte de la paradoja ante los ojos mortales. Su paso es el trueno que sacude los cimientos de la luz, su risa el eco de la locura que desafía a la cordura humana. Oh, Abraxas. Dios supremo de los extremos. Tu presencia es un eco de la eternidad, un recordatorio de que en el abismo de lo desconocido yace la esencia misma de la existencia. Te tememos y te reverenciamos, pues en tu figura se entreteje el destino del universo, y en tu nombre se inscribe la epopeya eterna del bien y del mal.